Esta semana aquí en OVM Radio, junto a Bienestar Único y su servidora, queremos traerle un tema que no se lo pueden perder, el temor y qué provoca en nuestro cuerpo. Podemos hacer decisiones importantes entre el amor y el temor, con cuál usted se queda. Yo los invito el próximo martes aquí a las 9 de la noche a que sintonicen y nos vean por YouTube. Gracias.